Y por eso te digo que hoy está totalmente abandonado, desde el nivel federal hasta el nivel estatal. A nivel federal solo hay 20 millones de pesos para el campo, que la verdad da mucho coraje. Y el gobierno del estado estima que el agro en Morelos necesita 100 millones. Entonces imagínate nada más la preocupación, pues es nula. La gente está vendiendo sus tierras, está vendiendo su parcela. No tiene lo mínimo indispensable, no tiene los fertilizantes, ya no hablemos de maquinaria y equipo. La verdad es que vemos con tristeza como en Morelos, la tierra de Zapata, el agro, el campo, tiende a desaparecer y a convertirse en casas o en otras situaciones. No hay ese amor por la tierra, no hay esa pertenencia por la tierra y por el agro. Y lo vemos con mucha tristeza. Y ojalá y este...